Bueno, y referente a Open, que casi los últimos Olympias siempre han estado muy descafeinados, por eso Raúl te preguntaba, ¿cómo has visto en general? Porque a mí personalmente los últimos Olympia Open, sí, la batalla de Derek con Hadi, pero poco más, había poca chicha. Y bueno, ahora tenemos ahí a Sansón, que parece que, oye, se está posicionando, ha llegado con muy buena condición, tiene una estética muy chula, un tío muy grande. Hay cierta controversia, tanto por el tema de su edad, algunos dicen que es del 92 y otros dicen del 86, y luego también por el tema del peso, que dicen que está dando 138 y luego hay otros que dicen que eso es mentira, que no es así. ¿Cómo lo viste tú allí en persona a Sansón? A ver, en este caso ya no es controversia, controversia va a haber. Seguramente habrá quien vio a Sansón Olympia y otros vio a Hadi. Yo siempre intento analizar. De hecho, el primero que analicé de frente a Derek, ¿vale? Y tal como lo vi, pues sigo manteniendo con todo respeto que es un 2-12 inflado, ¿vale? Y ya aquí, pues, de frente salió más embornado, de espalda tiene segundo. Este año iba peor, iba mucho peor de condición, ni enbotado. De hecho, les cuento una anécdota de cuando fuimos al, porque a José Ma, el tinte lo pusieron fatal, a todos. El tinte, no sé qué pasó, porque al final los que ponen el tinte son lo mismo, son el equipo de Protam, de Carla, pero se les caía, se les caía el tinte. Y una de las veces que José Ma ya fue a ponerse el tinte, que ya que yo estaba cerrado, estaba allí solo Dere, comiéndose una hamburguesa o dos hamburguesas con patatas y demás. Y yo lo vi y digo, bueno, a ti lo que te hace falta ya, ¿sabes? Como ha salido en la semifinal, comerte una hamburguesa, ¿no? Y de hecho, pues, salió más lleno de arriba, la pierna se le dio más pequeña. Es decir, prácticamente se veía que iba a estar fuera. Hadi, en su línea, tampoco había una diferencia en Hadi. Un tío musculado, duro, seco, que a mí, como amante de la dureza, pues, me gusta más Hadi, pero es que esto es open, ¿vale? Esto es open. Para la dureza, ya sé que era extrema, está clásico. Y Sansón en directo es un puto gigante, es un Olimpia, ¿vale? Es un Olimpia. Y vamos a contar también que Sansón gusta, le gusta a los americanos, ¿vale? Y Sansón, yo cuando ganó el Olimpia, pues, dije, pues, sí, pues, es Olimpia. ¿Que hubiese ganado Hadi? Pues, vale, vale, pero que Sansón es un Olimpia. Era un gigante. Claro, estaban diciendo... Sí, es verdad que es un tío que es alto. Eso te iba a decir. Muy bien, es un tío que tiene altura, es un tío que, claro, hay que valorar la altura por músculo que tiene cada uno. Claro, lo que estaban diciendo es que este año han penalizado un poco el tema de la altura. Es decir, que en vez de dar tanto protagonismo a gente tan bajita como Chopin, como Derek, como diciendo, vosotros pertenecéis casi más a 2'12 y aquí al final la altura hace mucho, ¿eh? Por supuesto, alguien un tío alto lleno como Sansón tiene más presencia. Lo interesante es Frank. Perdón, perdona. Digo, que no le den entonces el Mr. Olimpia dos años antes, ni a Hadi ni a Dere. Pero si te fijas, Luis, casi cada año van cambiando, tío. O sea, hay una rotación muy rara. Yo lo que veo, tío, que es una falta de criterio ya. A mí me están liando por todos lados. O sea, si estamos ya un poquito liados con las categorías de Open o de Classic y demás, si vamos a las categorías femeninas, ya ni te digo. Pero en esta, en lo que es Open, la esencia del culturismo. A ver, yo a Sansón sí lo veo para un Mr. Olimpia, pero yo, al igual que Raúl, o incluso te puedo decir, Paco, también le gusta ese punto de condición, ese punto rocoso. Pues vemos a Hadi que, coño, pose por pose impresiona. Y claro que no es un Sansón, pero esa condición de Mr. Olimpia, ¡ah! Es que tira mucho, ¿no? Y Sansón es enorme y tiene una buena estética, porque no vamos a decir que no, que tiene una buena estética Sansón. Y hasta que se ha presentado bien en condición, no ha despuntado como es ahora. Entonces, bueno, ¿que hay disparidad de criterios todavía? Yo creo que sí. O sea, yo creo que todavía no lo tienen claro ni ellos. Así te lo digo. Hay algunos que puntúan a la altura, estructura, y otros que van a temas de condición. Que todavía no está unificado todo eso. Oye, estoy viendo aquí a Hunter y es que es una pena. Yo lo siento, ¿eh? ¿Una pena? ¿Por qué? ¿Es una? ¿Hunter? Tú dijiste, ¿no?, que te gustaba cómo iba este año y tal, tío. Yo lo veo, no sé. No me convence. Yo le he visto enorme este año, no sé. Tú, que te viste Raúl ahí en persona, ¿qué tal? A ver, hablando de puntos, yo he visto un Hunter muy empeorado. O sea, espalda fatal, muy, muy, muy. A ver, estamos hablando de que, vale, es Open y al final Open es músculo con un punto óptimo. Pero a Barandao y a Hunter, por ejemplo, no se le ha visto. Ya es que, a ver, cómo lo explico. Tener la condición óptima, pero tampoco pasarte, ¿vale? Se van por tamaño, 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 tamaño y ya se salen un poquito de los huevos. Sí, aparte, yo sí que creo que en este Olimpia ha salido con un toque un poquito mejor, un poquito, hablo de Hunter, ¿eh? Un poquito, me ha gustado un poquito más, ¿no? Pero es que aún así no me vale. Y en cuanto a que es Open, es culturismo y, Raúl, y tú dices, sí, es chicha, es carne, es músculo. Y la condición, yo no lo veo así, Raúl. O sea, tiene que haber un compedio, tío, ¿no? Lo que no me gusta de Raúl es que... De Raúl, perdona, Raúl. De ti me gusta todo. Perdona, perdona. Lo que no me gusta de Sansón, vale, muy grande, muy estético, bonito para quien le guste, ¿sabes? No está mal, ¿no? Pero que me hace falta un poco más. Yo para un Mr. Olimpia, aunque sea Open, sí, tamaño, y decimos tamaño, tamaño porque le saca dos palmos a Heidi, pero si tú analizas proporcionalmente, ¿vale? El brazo de Heidi, si con la alargada del brazo de la circunferencia, el doble bíceps de Sansón es muy malo, el de Heidi es súper impresionante, que sí, que lo veo con tamaño suficiente para ser un Olimpia, pero yo quiero ver un Olimpia... Yo vengo de la época de Ronnie. Sí, además, Paco, es muy bueno lo que has dicho porque, a ver, yo por mí, yo no vería ni la categoría Open. Es que no iba ni a verla, ¿vale? Sí, 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 ¿eh? Joder, yo no iba ni a ver la categoría Open. Para mí el Open es una exhibición de personas donde no hay criterio y cada vez se puntúa a ver quién lleva más agua intracelular y a ver quién es capaz de meter más glucógeno, ¿vale? Totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando hablo de efectivamente lo que ha comentado Paco, me refiero que puedo llegar a entender que es Open y no miren tanto. Pero yo por mí, escúchame, y mi misma opinión, lo tienen un Olimpia como Flair Lewis y Milo Zarce, ¿vale? Milo Zarce, bueno, es de otra época, ¿vale? Pero el Open, tal como está diciendo Paco, hombre, un poquito más de condición en general y aunque sea Open, hombre, a ver, un poquito más de separación, de condición, de chicha en ese aspecto. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué os parece nuestro amigo Andrew Jacket? ¿Qué ha liado ahí? Sí, pero la estructura es buenísima, tío. O sea, lo que pasa es que el chaval no se saca partido, pero vamos, estructuralmente Andrew es, yo te diría que si no el mejor, de los mejores. ¿Qué es lo que he tenido yo con Andrew, macho? Muy bonito, tío, es muy bonito, pero que no se le ocurra. Andrew impresionaba, ¿eh? Sí, yo creo que Andrew Jacket, yo creo que le ha fallado, le ha fallado la preparación, la ha puesto a punto, no sé lo que le ha fallado a última hora, pero es un tío. ¿Qué es lo que decimos? Sansón impresiona por lo grandes que son, son tíos muy altos, clavicularmente, jacket es increíble, ¿vale? Solamente cuando lo vimos en la conferencia de prensa, vestidos con el chándal, aquello que tal, ya ves la envergadura que tenía, era muy, muy grande. Lo que pasa es que lo que decimos, yo lo veo, y sí, estructuralmente, muscularmente, sí que es verdad que creo que le puede sacar mucho más partido a cómo lucirse en el escenario, la condición es la condición, pero ha fallado, ha fallado en eso. Porque, porque si se hubiera metido en su buena condición, bien seco y tal, yo creo que incluso a Derek se lo podía haber puesto difícil el tercer puesto, ¿eh? Hombre, yo antes que Andrew, el que me sorprendió para mejor y el que le podía haber hecho un destrozo, era Fizzwater. Fizzwater vino muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo ese chaval, ¿eh? Muy bonito. Sí, y al loro los futuros Mister Olimpias con este chico, ¿eh? Porque este chico mete miedo. A los que están arriba se los puede ventilar tanto... Lleva una progresión abismal, tío, muy rápida también, muy rápida. Bueno, en general, si analizáis, en general, un poco lo que ha dicho Raúl, a ver quién lleva más agua intracelular y están todos llevando una progresión exageradamente rápida, incluso casi preocupante. O sea, vamos a ver esto hasta dónde llega. Porque es que el Sansón, lo que ha cambiado en cuestión también de un año o dos es, vamos, una pasada, una locura. Lo que pasa es que el Sansón tiene cosas también muy buenas, ¿eh? Que él está manteniendo la cintura ahí, que es muy difícil de mantener. Un tío que mide un 80 con 140 kilos, mantener esa cintura, oye, que también tiene su mérito, ¿eh? Que está bien. Y la estética es agradable de ver. A mí el Sansón, las formas que tiene, incluso las piernas, yo las veo en una forma muy bonita de pierna, por ejemplo. Ya en los brazos canta alguna cosilla, pero bueno, en líneas generales, a mí es un físico que me resulta agradable. Me resulta como un Brandon Curry completo, por decirlo de alguna manera. Vamos, yo te digo, a ver, el año pasado yo veía más Mister Olimpia a Javi, pero que este año cualquiera de los dos, ¿no? O sea, podría haber sido Olimpia. Tanto Sansón por su altura, su envergadura, su impresión en general, como Javi por esa musculatura y esa condición que lleva. O sea, cualquiera de los dos. Oye, ¿no pensáis que Javi este año llevaba un puntito menos? Pero Javi, mira, Javi igual, pero Javi llevó un puntito menos desde el año, desde que salió en 2-12, obviamente. Al final estamos hablando que son 2-12 y para meterlo en Open llega un punto en el que es que muchas veces utilizamos frases como ha metido carne, ¿no? El meter carne real, el meter hipertrofia sarcomérica real, es muy probable. Si uno en el año no puedes meter kilos, puedes meter, puedes jugar con las hipertrofias, con la puesta a punto, con las compensaciones, agua, glucógeno, y que es lo que le ha pasado a Derek, ¿vale? Ha querido llevar una progresión y ya el año pasado vino muy limitado. Y la progresión que ha metido ha sido más técnica derivada del entrenamiento o de esa carne real. Que lo mismo con los años lleva carne real, pero de un año a otro, en esos límites no puede haber carne real. Y al final pasa pues lo que hemos visto. ¿Y no creéis que Javi cuando ganó su primer Mister Olimpia era cuando tenía el punto menos punto, por decirlo, bueno, que no estaba tan condicionado como estos dos últimos años? Al menos fue el año donde lo vi muy grande, pero no lo vi en la condición de estos dos últimos años cuando ganó su Mister Olimpia. Yo el año pasado lo vi muy trillado y aquí también lo he visto bastante trillado. O sea, lo he visto con una condición muy buena. Incluso te diría que a Javi le he visto un mejor de espaldas. En la expansión de espaldas, expansión dorsal de espalda de Javi, Derek no le sacaba apenas diferencia. O sea, me ha sorprendido muchísimo porque ya sabemos que Derek en cuestión de la espalda es impresionante. Pues lo veis a los dos en comparaciones y, ostras, a Javi lo que ha mejorado en la espalda, macho. Sí, pero yo creo que, Luis, que es efecto visual. Y me explico. Chopin de frente, sí, quizá cuando ha habido años Chopin y más en 2-12 que el año que compitió, en qué campeonato fue, no sé, con Flex Lewis y tal, que dejaba pequeño a Flex, con una calidad que daba hasta miedo, era increíble, pero increíble, ¿vale? Ese campeonato, sí, sí. Sí, sí, pero yo todavía tengo grabadas esas imágenes en la cabeza, se le veía increíble. Así que es verdad que al pasar a Open, pues ha sacrificado un poco. Pero yo, para mí, Javi, por delante sigue igual de increíble, me gusta. Incluso la zona media, viendo buenas imágenes con calidad, incluso creo que la tenía incluso mejor trabajada, más fina. Yo creo que el problema de Javi es la espalda, cuando se gira de espalda. Y no la espalda muscularmente, porque aparte creo que sí que la expansión de orsal, la pose de expansión de orsal se le veía incluso más abierta, más sube, ¿vale? Pero yo creo que es lo que comentábamos del tema de la espalda en cuanto a Derek, es que Derek, la baza suya es la espalda y como ha salido con ese peso extra, aunque siendo su grupo muscular todavía se le sigue viendo bien, pero no es tan tan impresionante como lo era, por ejemplo, el año pasado. Entonces, por eso puede ser que nos parezca que Heidi de espalda había mejorado, pero sí que es verdad que, y yo para mí, personalmente, yo hubiera puesto ganador a Heidi Chopin, pero la espalda de Heidi, no, no, yo sinceramente, yo te lo digo así, me da igual. A mí me parece de puta madre, tío. ¿Vale? Pero, y reconozco todo lo que hemos dicho de Sansón, si Sansón tiene un cuerpazo, si es increíble, es estético, se saca una pose elegante, bonita, se le ocurre a mucho. Pero bueno, yo tengo mi visión y es la mía y punto. Pero sí que es verdad que me gustaría ver, y para que uno no hubiese dudas en cuanto a la clasificación, ese Heidi con esa espalda porque no tiene el mismo toque, la misma piel por delante que por detrás. Por detrás va un paso o dos pasos por detrás. Y entonces, y en cuanto a la diferencia, porque yo lo estuve mirando, digo, hostia, en la expansión dorsal sobre todo, digo, hostia, pues me gusta como se le ve, pero claro, la expansión no es una pose de detalle. El doble bíceps sí, ¿vale? Entonces, en el doble bíceps sí que se notaba, bueno, que quizá, bueno, se le veía mejor a Derek, pero en la expansión no se veía tanto esa diferencia. Pero yo creo que es el efecto visual porque no se ha visto el mismo Derek este año que el año pasado. Y por eso... Pues sabes que en la expansión dorsal, ¿sabes quién me sorprendió? Pero incluso más que Derek en la expansión dorsal, Andrew Jacket. Que bien, a pesar de la decepción que tengamos de Andrew, yo personalmente me decepciono muchísimo, pero tengo que decir, la expansión de espalda dorsal que tiene Andrew, para mí creo que es la mejor de todo el Mister Olimpia. O sea, vaya pedazo de amplitud y vaya pedazo de detalle tiene Andrew en esa pose, tío. Pero es que tiene unas clavículas que son dos palmos por lado, tío. Es que es increíble. A mí en el Texas me quedó flipado. Pero aquí, cuando ha rematado bien esa pose, que bien se podía haber currado otras, me dejó boquiabierto. Y eso que Derek, en cuanto se pone en la espalda, es un game over. Ahí para hacerle sombra a alguien a Derek, es complicado. Pues cuidado con Andrew en esas poses, que le puede dar bastante guerra. ¿Pensáis que en los próximos años va a seguir dominando la categoría Sansón o habrá sorpresas? Yo creo que puede darle guerra a Hunter. Sí, coincido contigo, tío. A ver, Raúl, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que va a seguir reinando, Sansón? Eso están haciendo, pensando. No sé, es que... Es que es complicado, Raúl, porque ahora mismo yo creo que a Heidi no se lo va a dar más, el Olimpia. Yo creo que si no se lo han dado ya, no creo que tal. ¿Y a quién vemos que le pueda dar eso? ¿Derek? Que vuelva otra vez. Es de la altura de Javi. Es que si nos vamos ya, quitamos esos cuatro primeros, cinco primeros, hostia, tampoco veo ahí... A ver, vamos a ser sinceros, Paco. La categoría Open, tío, está un poco muerta, por no decir esta cosa. Vamos, es que no hay una rivalidad que te despierta el interés de decir a ver el año que viene si este se le acerca. Es que hay mucha diferencia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!